Ahí Pancho Rey, una cosa que estuvo muy buena, tipo segunda, tercera clase, viste, como yo ya un poco tocaba, tocaba, había aprendido en el barrio, no sé qué, me dijo, inventate cuatro acordes, inventar acordes, sí, pone los dedos en cuatro, en un lugar que te guste como suena, bueno, a ver, hace cuatro acordes que te parezca que son como, que de alguna forma se entienden entre ellos, viste, cuatro acordes, cómo se llaman, no sabemos, es el acorde uno, dos, el tres y el cuatro, y con el manguito, viste, con aquel sellito, de que tenía la formita de la guitarra, cuatro figuritas de esas, y el acorde uno, tenía el dedo uno en tal lugar, el dedo otra, y así se va, y el Pancho dijo, bueno, con estos cuatro acordes que inventaste, para la próxima, traelas encadenados, una forma que te resulte, y cantale algo arriba, una melodía, si querés, una letra, bueno, a clase siguiente traje aquello, y le dije, bueno, acá tenés tu primera composición. Justamente se puede crecer creando, se puede desde chiquito, ya la parte creativa no es reservada a ningún entendido, digo, por supuesto, después cuanto más vos te formas, cuanto más aprendas, mejor vas a hacer las cosas, o vas a nutrirte de más elementos, y todo eso va a sumar, pero nada, ya desde ese momento como que yo me sentí un poco como pegado a esa idea, a la idea de lo creativo. Y de la mano de eso otro vino también la tecnología, la tecnología fue como potenciando eso, la tecnología como una especie de herramienta colaboradora en esos procesos creativos. El live también es multipista, pero tiene otras capacidades más vinculadas a lo creativo y a lo también a lo en vivo. A mí siempre me gustaron los procesos colectivos, siempre fui de las bandas, el total es más que la suma de las partes. Plantearnos esto como una especie de micro experimento de crecimiento, en la cual lo creativo y lo colaborativo tengan un rol. Y también aprovechar para aprender a manejar un poco esta herramienta, que es muy interesante, y que cada uno va a encontrar seguramente su forma de usarla, porque tiene muchas formas de usarla. Gracias.